el 24 de febrero es una fecha importante en la historia de nuestro país en el año 1940 el general lázaro cárdenas declaró este día como el día de la bandera esta fecha no fue elegida la sa esto fue en honor al fin de la independencia hecha por agustín de iturbide el 24 de febrero de 1821 el significado de los colores ha experimentado cambios aunque se han mantenido en su lugar el verde significa esperanza el blanco pureza y el rojo la sangre que derramaron los héroes de la independencia la bandera está unida también al escudo nacional representando la victoria del águila sobre la serpiente la victoria del bien sobre el mal también los cristianos creemos que el bien ha vencido al mal y esperamos con ansias el último acorde triunfal de este gran acontecimiento ponte del lado de los ganadores pon su bandera en tu corazón pedo no se están deteniendo en comunicación 10ª 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 18ª 20ª 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 Gracias.